Los científicos consideran a Titán el mayor de los satélites de Saturno, la mejor opción para los primeros asentamientos espaciales humanos en lugar de la Luna o Marte, pese a que estos se encuentran más cerca de la Tierra. El satélite de Saturno tiene una densa atmósfera que sirve de escudo natural contra la radiación solar y la presión atmosférica es casi igual a la de la Tierra. Los colonos en Titán podrían trasladarse por una superficie sin trajes espaciales, aunque sí necesitarían máscaras para respirar. En la actualidad, el mayor problema para la colonización de Titán radica en la distancia, ya que el viaje desde la Tierra llevaría unos siete años. Pero con los recientes y prometedores desarrollos en este campo, no hará falta mucho tiempo de espera para que los ingenieros diseñen motores espaciales más eficaces para colonizar el espacio. Notimex.